Tiene una formación por ahí para repasar los nombres. A ver, ¿cómo se nota que está elegido? Aparecida. A raíz de lo que se denomina las peores inundaciones de este sitio en la ciudad de Río de Janeiro, que soportó 250 milímetros en pocas horas. Un colapso total de esta ciudad. En un ratito, compartimos la ciudad. Lape, querido, ¿sabe quién juega hoy? Boca, juega Boca, partieron a 21.30. Se llamaba Teresa León, tenía 54 años, estaba volviendo a Dalviso a su casa. La persona que manejaba la camioneta que chocó por detrás al auto se llama Luis Piñedo Pacheco, sería un empresario exportador. Según policía de la provincia de Buenos Aires, el examen de alcoholemia le dio 0,72 gramos por litro de sangre, es decir, que le dio positivo. Después también se investigarán otras consecuencias de este accidente. Y aquí está Marcelo, que es el marido de Teresa, está aquí desconsolado en la puerta de la comisaría tercera de Munro, esperando información. Bueno, Marcelo, ¿qué le dicen respecto a lo que pasó? Nada, no te dicen nada, nada de nada. ¿Usted sabe del choque del accidente? No sé nada, porque lamentablemente nadie te cuenta nada. Lo único que dijeron que le invirtieron, ahí está el auto, el Siena, aquel que está allá, y si vos te das cuenta, no tiene más baúl. Se lo pasó para la parte de la clase, es una vergüenza. ¿Entendés? O sea, el impacto fue a altísima velocidad. Exactamente, exactamente. ¿Por qué tantas cámaras, tantas cosas que ponen, ¿por qué realmente no hacen las cosas como las tienen que hacer? Estaba viajando, Teresa. A la zona de Pilar, del BIS. ¿Estaba volviendo para su casa? Estaba volviendo. A la una y media salió de la casa de la familia de esta amiga de nosotros. La verdad que es una vergüenza, una vergüenza. Los policías no te dan datos. La autopista no te dan datos. Nadie te da datos y... No sé, la verdad que yo ya no te puedo decir más nada, porque es una vergüenza como se está... ¿Y usted, Marcelo, cómo llega al lugar? Y llego porque me tengo que tomar... Me tomé un remí para llegar al lugar, llegando a las crepes. ¿Y cómo se enteró? Porque me llamó un policía avisándome que mi señora había tenido un accidente. Ni a mí no, a la hija de ella. ¿Y el conductor del Porsche estaba en el lugar cuando usted llegó? No sé, la verdad que si te digo te miento, porque no tengo la menor idea, porque los policías ahí no te dejan hacer nada, no te dejan ver, no te dejan mirar, no te dejan nada. La verdad que es una vergüenza total.